Tensión en Colombia y silencio de Petro en torno a las elecciones de Venezuela, despierten y condenen ya el fraude. La insistencia de Nicolás Maduro en mantener su régimen tras las elecciones generó una ola de críticas entre diversos líderes colombianos que exigen mayor transparencia en el proceso electoral del país vecino. El domingo 28 de julio estuvo cargado de controversia ya que se anunció que Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo en Venezuela y así darle continuidad a su régimen con el 51,20% de los votos, según el primer boletín oficial presentado por el Consejo Nacional Electoral, CNE. El candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo un 44,2% de los sufragios en un proceso marcado por acusaciones de irregularidades y retrasos en el escrutinio. Este resultado suscitó una serie de reacciones en la comunidad internacional y centró la atención en la falta de pronunciamiento del presidente colombiano Gustavo Petro, que mantiene un notable silencio sobre el proceso y sus resultados. Este hecho condujo a una serie de reacciones en Colombia, donde diversos líderes políticos expresaron su preocupación y exigió una mayor transparencia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza fue una de las voces más críticas. A través de su cuenta de X, la congresista destacó la necesidad de que el gobierno nacional exija una auditoría independiente del proceso electoral venezolano por medio de un extenso mensaje. El gobierno colombiano debe exigir la transparencia de todo el material electoral y una auditoría independiente. Sin eso, no se puede reconocer ningún resultado en Venezuela. Es increíble que a estas alturas toque aclarar que Venezuela no es un modelo a seguir para la izquierda latinoamericana, declaró Pedraza. En su mensaje, la representante también criticó el hecho de que el régimen venezolano, en nombre de la izquierda, haya adoptado políticas que llevaron a la corrupción y al deterioro económico y social en el país. Por su parte, Roy Barreras, embajador de Colombia en Londres, expresó su preocupación por las implicaciones del proceso electoral venezolano para Colombia. En un mensaje publicado en la misma red social, el diplomático enfatizó en la necesidad de un escrutinio transparente y la intervención de devedurías internacionales. La suerte de la democracia en Venezuela tiene consecuencias para Colombia mucho más directas y complejas. Es legítimo y necesario abogar por elecciones transparentes con resultados legítimos, y eso solo se obtiene con conteos verificables y autoridad electoral independiente. Aún hay tiempo de ganar esa legitimidad. Son horas cruciales que deben tramitarse sin violencia ni represión y con respeto institucional, afrimó Barreras. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, también usó las redes sociales para manifestar su inquietud. La lideresa denunció el presunto fraude electoral e instó a la comunidad internacional a ofrecer garantías para la vida y la libertad de la líder opositora María Corina Machado. Mientras gobiernos, instituciones y personas siguen pidiendo las actas y transparencia, la dictadora de Venezuela consumó el fraude, proclamó a Maduro y acusa a la oposición de aqueo. En respuesta a las manifestaciones de descontento en Venezuela, que llevaron a miles de ciudadanos a las calles en protesta por los resultados, el lunes 29 de julio, el senador J. Fernández, del partido Alianza Verde, exigió una intervención de las organizaciones de derechos humanos internacionales. Hernández cuestionó la acción y el papel de organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, por sus siglas en inglés, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, acusándolos de inacción ante las crisis en Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué han hecho estas organizaciones por Venezuela? El silencio es cómplice, exclamó Hernández, al destacar su frustración con la aparente inacción internacional y una aparente puya al presidente Petro por no pronunciarse al respecto. El periodista y comediante Daniel Samper también criticó la postura de Gustavo Petro, al cuestionar si la reacción del presidente colombiano sería diferente si Nicolás Maduro no fuera izquierda. Samper planteó que, si Maduro fuera derecha, Petro podría haber roto relaciones con él hace tiempo, es el famoso almohadilla doble rasero challenge, no les molestan los hechos sino según quién los protagonice, como si hubiera dictaduras buenas y dictaduras malas. En este contexto, el silencio de Gustavo Petro provocó una creciente presión sobre el gobierno colombiano para que tome una posición más activa en la crisis venezolana. La falta de un pronunciamiento oficial fue interpretada por algunos como una forma de alineamiento tácito con el régimen de Maduro.